Otro empresario, hombre de la Cámara Empresaria también. Bueno, primer tema que está por ahí en boca de todos, tiene que ver con el tema tarifas. ¿Cómo está repercutiendo esta cuestión en los comercios, en las empresas? ¿Qué percepción tienen ustedes, Patricio? Desde lo personal y desde la Cámara también, ¿no? Sí, sí. Son coincidentes, incluso la Cámara se expresó públicamente. Nosotros estamos convencidos, y creo que ya nadie lo discute, que el tema energético debe solucionarse y que la tarifa que recibe el productor, el transmisor y el distribuidor de la energía eléctrica debe recategorizarse. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, tiene sí o sí que... El sistema eléctrico todavía está recibiendo subsidios y esto está impidiendo o siendo trabas para la expansión energética. Es imposible pensar en un país con desarrollo económico si no tiene una matriz energética que alienta la producción y que permita la producción. Lo que pasa es que cada vez que pagás la tarifa, que pagás la factura de luz, estás pagando, en el caso de residencial, un 40% de energía, que es lo que va a los generadores, a los distribuidores, y un 60% de impuestos. En la actividad empresaria, en las pymes, se reduce un poco, estamos hablando del 50 y 50 aproximadamente. Entonces nosotros, lo que venimos planteando siempre, y por supuesto, ya desde el primer recategorización, el tarifazo que se hizo allá por enero del 2016, venimos planteando que se revea la situación impositiva. No tiene sentido, hay que de alguna forma desanclar los aumentos tarifarios que necesitan determinados valores, porque estaban muy atrasados, venía muy atrasada la energía eléctrica, de los aumentos impositivos asociados a eso. Los impuestos y tasas van enganchados al porcentaje. Van enganchados y en los mismos porcentajes. Y además impuestos que debería especificarse también, explicitarse en qué se están invirtiendo. Nosotros creemos que es necesario sincerar la economía en todos los aspectos, y no ocultar ingresos municipales y provinciales dentro de una tarifa, dentro de una factura que pagas del servicio público. Nosotros creemos que, y esto es lo que hemos planteado siempre, hay que desenganchar la componente impositiva de la componente energética. ¿Y qué pasa si la gente no paga el componente impositivo y empieza a entrar en moras y con deudas y ese tipo de cosas? No, no está asociado todo a la factura. Por eso es que vino esta tendencia que cada vez fue incrementando... Por eso, pero si se separan no estaría enganchada mejor. Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos es que si se separan tendría que ir a las partidas que corresponden de los presupuestos provinciales y los presupuestos municipales. Si lo ponemos, por ejemplo, en provinciales, hay un 15% que acaba de sacar la gobernadora, que en realidad se puso en práctica solamente en dos facturaciones porque estaba caído ese 15%, que teóricamente va para hacer una planta generadora en Laguna Labrava o para hacer un desarrollo energético provincial, cuando en realidad el desarrollo energético se ha realizado a nivel nacional ya y no hay sentido de esa imposición. Por eso, bueno, está bien, la gobernadora lo sacó. De todas formas, también hay componentes para impositivos a nivel provincial y municipal para pagar el alumbrado público. La tarifa del alumbrado público. Entonces ahora vamos. Y eso son cosas que creo que se, como decía el intendente, la gobernadora, que se deberían conversar. Si la tarifa del alumbrado público está considerada en las tarifas que pagamos los usuarios en nuestra factura de electricidad, ¿está también considerada en la tasa que pagamos del alumbrado barrio limpieza? O en la tasa de obras sanitarias. Entonces, de alguna forma... Y la pagamos varias veces. Eso es lo que nosotros vemos. La pagamos varias veces. Y de alguna forma hay que considerarlo, porque en realidad, en realidad vos fijate las tarifas de inversiones. Los costos en las inversiones, los costos inflacionarios, han sido inferiores en este momento a lo que han aumentado las tarifas. De modo tal que el Estado se ha visto beneficiado más que el sector energético por el aumento tarifario. Entonces nosotros planteamos claramente desenganchar. Desenganchar lo que es tasas e impuestos de lo que es costo de energía. Y sincerarlas. Vos querés, perdón Paola, hay tres tasas municipales que van enganchadas a la usina. Sí, correcto. El Ejecutivo no quiere desengancharlas porque que vayan a lo que es el municipal, como le decimos acá, implicaría menos cobrabilidad. ¿Va a haber una puja ahí entre la usina y el Ejecutivo? ¿Qué pensás? Teniendo en cuenta que el Ejecutivo también está en la usina, ¿no? Sí, no planteo esta discusión a la usina como parte, porque en realidad la usina obligatoriamente tiene que cobrar las tasas. Yo creo que es una discusión que se debe dar entre la civilidad y el Ejecutivo, entre los aportantes que componen el presupuesto. Y además se debe dar también en reforzar la forma de cobrabilidad por parte del Ejecutivo. Claro. Para que los impuestos o las tasas municipales, digamos, aumenten la cobrabilidad y no que se espere, bueno, lo cobramos, total viene con la factura de la luz y todo el mundo paga la luz. O de alguna forma desengancharlo, te voy a repetir, los aumentos de la luz. Cuando se creó el FAS, el Fondo de Ayuda Solidaria, que fue creado por el doctor Grasso en su momento, el FAS era una suma fija que iba en la tarifa, que iba en la factura. De modo tal que la usina hacía el favor de cobrar eso, pero todos los vecinos contribuían independientemente de su consumo, independientemente del cuadro tarifario en que estuviera. Y eso se incrementaba en forma independiente a cómo se incrementaba la tarifa. Bueno, allá, ahora ya 15 años, eso se transformó en un porcentaje. Correcto. Entonces, a esas cosas nos referimos. Hay una puja entre los que reclamamos las empresas, se reclaman desde los consumidores, de desenganchar el costo impositivo del costo tarifario y lo que las autoridades dicen, bueno, pero de esa forma nosotros nos aseguramos cobrabilidad y también nos aseguramos actualización, sin pasar por el Consejo Liberante, por los presupuestos tienen que pasar por el Consejo Liberante, nos aseguramos actualización de esa licuota. Patricio, ¿sería viable y necesario y serviría, digamos, que el Presidente también pueda quitar parte del IVA de las tarifas de electricidad? Sí, sin duda, la semana pasada cuando el Presidente pidió a las provincias y a los municipios quitar la parte impositiva, hubo una cosa muy positiva, por lo menos para nosotros desde nuestro sector, hubo una comprensión desde la máxima autoridad que de alguna forma hay que desenganchar la parte, lo que veníamos hablando, la parte impositiva. Sí, pero creo que hubo una pequeña mezquindad o tendría que haber habido un gesto de grandeza, por lo menos en cambiar la licuota que están sufriendo las pymes del 27 al 21%. Porque quiero aclarar que en el incremento tarifario, en todas estas situaciones tarifarias, el sector más perjudicador es el de la pyme, y en la pyme incorporamos comercio, incorporamos pequeñas empresas. ¿Por qué? El sector domiciliario, residencial, tiene una tasa de interés social que está bien aplicada. Se podrá discutir, se podrá mejorar, pero existe, está aplicada, y las personas que encuadran dentro de la tasa de interés social tienen ese subsidio que nos parece absolutamente justo. Las grandes empresas tienen aportes de la provincia o de la nación, en muchos casos, para poder solventar las tarifas. Pero las pymes estamos absolutamente protegidas en ese tema. ¿Han notado el sogazo, digamos, en este sentido? Se ha notado en lo que respecta a los pagos, a las facturas que han venido, y fundamentalmente se ha notado en expectativa, y esto es lo que más nos preocupa. A nuestro criterio, o por lo menos convengamos, que el tema tarifario con sus idas y venidas por lo menos no ha sido prolijo y ya nadie sabemos cuánto nos va a venir nuestra factura de luz o de gas de nuestra propia casa o de nuestra propia empresa. Eso te genera una expectativa muy negativa porque te restringen el consumo. Y en realidad lo que estamos autorizando la economía y tenemos que saberlo, por ahora es el consumo, es la actividad. Lo que estamos invirtiendo somos las empresas que siempre invertimos en la Argentina porque no tenemos otro destino, no tenemos posibilidad de invertir en otro lado porque es lo que sabemos hacer y porque si no invertimos no tenemos que suicidar. Pero realmente ha quitado la posibilidad del consumo interno. Entonces creo que ha afectado por sí en lo ejecutivo, en lo efectivo, pero ha afectado en las expectativas. Y esto también es bastante nocivo. Patricio Fernández está charlando con nosotros. Seguiremos charlando con él después de la pausa. Dejamos algunos temas. No es específicamente tu tema, Patricio, pero como conoces de electricidad quería saber tu postura respecto de cómo está iluminada la ciudad de Tandir. El otro día Mauricio Alessandro Concejal nos habló de un sistema de antaño para iluminar la ciudad a no ser las partes nuevas que están con LED. ¿Habría que hacer un cambio también para que ahorre la ciudad o no? Se lo preguntaremos y ya que está le preguntaremos cómo podemos ahorrar luz en nuestra casa. Siempre cuando hablamos de Matelec hablamos de las bombitas LED y toda la iluminación LED. Por eso. A ver si realmente, a ver en cuánto cuánto podemos ahorrar justamente si usamos ese tipo de tecnología. Pero bueno, lo charlamos después de la pausa. El concejal Mauricio Alessandro hablaba de una parte de la ciudad que estaba iluminada con estas lámparas de vapor de sodio, ¿no? Que era una iluminación... Es la amarilla, ¿verdad? Claro. Pero más vieja todavía es la blanca. También lo decía Alessandro. Claro. Y entonces quería saber porque ahora podemos observar partes de la ciudad que tienen iluminación LED que se ven muy bien que la ciudad esté muy renovada y a su vez gasta menos. ¿Esto es cierto? ¿Se necesita urgente el cambio? ¿Se puede esperar, Patricio? ¿Cómo... ¿Cuáles serían los beneficios del cambio? Ok. Los beneficios son notorios. El menor consumo y menor mantenimiento. Porque la iluminación LED dura mucho más que lo que dura el vapor de sodio. De todas formas, el vapor de sodio no ha perimido y está luchando por mantenerse y está mejorando en algunas cosas. Pero los cambios son... son muy... tienen grandes beneficios desde el punto de vista económico y mantenimiento y además son irreversibles. Pero ¿qué es lo que pasa? La tecnología LED es una tecnología que en el proceso en cuatro o cinco años ha tenido un desarrollo monstruoso en un desarrollo muy rápido tecnológico y económico. Convengamos que los valores económicos empezaron siendo muy caros. Allá cuando lo hizo Buenos Aires y la transformación fueron muy caros y necesitaban un presupuesto muy muy grande. Lo que se está haciendo y lo que se está recurriendo en general en todas las localidades es hacer cambios paulatinos, renovaciones paulatinas. Hay sodio en el caso de Tandil hay mucho vapor de sodio que es la luz amarilla como vos decías que es una luz de buen rendimiento y no demasiado consumo pero que viene de una tecnología que tiene más de 20 años en lugares que se llama iluminación de seguridad en lugares donde se extiende porque es bastante más económico para ponerlo y además porque ya estaba estaba en funcionamiento. Así que yo creo que no hay no es el apuro importante lo importante sería plantear un programa de transformación a lo largo del tiempo con el financiamiento adecuado para ir transformándola. La ordenanza 2505 que fue prevista en principio para digamos colocar luz la luz blanca en principio era la luz de mercurio en lugares donde estaban ¿se acuerdan del foquito ese que cruzaba la calle el amarillo que era un foco común que estaba en las esquinas y a mitad de cuadra? Esa ordenanza fue prevista para que en los lugares donde haya cordón cuneta ya haya columnas de alumbrado ahora está casi todo cubierto ¿se podría utilizar ese fondo para ir cambiando de a poco a tecnología LED? Sí, sin duda vos sabés que la ordenanza 2505 se llama ordenanza para la transformación del alumbrado público que era la transformación de incandescente a mercurio luego se produjo de mercurio a sodio y ahora sin lugar a dudas se irá produciendo de sodio a correcto los lugares donde se ha puesto iluminación LED esa financiación ha venido de provincia no es que hayamos empezado a usar nuestros propios recursos en general en general con el conocimiento que tengo sí la avenida de Llaneda la primera fue Alvear eso sí vino de no se me acuerdo si de provincia o de nación igual es correcto todas las zonas nuevas que se hagan hacerlas con LED porque es notorio el cambio lumínico que tenés independiente del económico totalmente bueno la avenida de Brasil es bastante nueva está iluminada no es una avenida con iluminación muy vieja pero sin embargo se nota terriblemente con el cruce de Avellaneda la parte modificada ¿no? Patricio y hablando de tecnología LED vamos a nuestra casa a nuestro hogar si cambiamos bueno ni hablar las lámparas tradicionales las viejas de filamento me imagino que ya no debe haber ninguna o no debería haber ninguna en las casas pero entre lo que es bajo consumo esa lamparita que se parece a un fluorescente chiquito y LED ¿hay mucha diferencia en cuanto al consumo? si cambiamos todo ¿podemos notar algo de diferencia? digamos en lo que respecta a lo que vos decís claramente si hay diferencia cuando estaba la lámpara común y apareció la bajo consumo la bajo consumo consumía 5 veces menos el 20% por eso se desarrolló tanto cuando aparece LED el LED consume mínimo la mitad de la bajo consumo la mitad de la bajo consumo y además no tiene los problemas de bajo consumo que es la presencia de mercurio con los problemas ecológicos que trae el LED tiene otro tipo de problemas fundamentalmente en la red eléctrica pero lo irán solucionando ¿qué pasa ahí? no lo sabía es una perturbación que se produce eléctricamente que si tiene que solucionar en las líneas de distribución de la usina ¿en los 60 Hz? sí, acá somos 50 ¿se puede generar cortes por ejemplo? no, no genera problemas que va a medir con el crecimiento de este tipo de iluminación se filtra se arregla se va de técnicamente se va solucionando se va solucionando pero eso te disminuye lo que vos gastas de iluminación pero ten en cuenta que cuando analizas tu casa el consumo de iluminación no sé si es tan grande porque vos tenés el consumo de la garropa tenés el consumo de la plancha tenés el consumo del aire acondicionado de aire frío o calor tenés el consumo de algún motorcito de una caldera o de alguna bomba que puedas llegar a tener o sea hay consumos que son muy importantes una plancha a vos te está consumiendo 500 watts o sea consumiendo no planchemos claro no planchemos y ahora se usa claro hay mucho hay mucho que se puede hacer por eso estamos con un grupo de amigos y lo vamos a hacer va a proponer a la cámara y a la usina trae una charla sobre un especialista que se llama eficiencia energética acá el ahorro real lo tenés si manejas toda la eficiencia energética de tu casa burleteas adecuadamente para que no se te enfríe y no tengas perdida térmica eso es muy importante claro usás los horarios de planchado fuera de los horarios pico por ejemplo donde la energía para el suministro energético digamos nacional es más caro pero ahí te beneficias vos o beneficias la red no te beneficias vos pero beneficias la red beneficias el consumo beneficias el componente de costos de consumo y a la larga vas a ir mejorando los consumos o sea hay mucho que se puede hacer la iluminación es un gran punto y mejora mejora la calidad y mejora y ahorra en el consumo pero ten en cuenta que en la casa hay mucho hay cosas que gastan más correcto patricio desde la cámara empresaria Agustino Sandizaga nos contó que cuando vino Esteban Bullrich le plantearon puntualmente esto de desgrabar la parte impositiva de los impuestos que vino muy bien porque se anticiparon a lo que luego sucedió ¿era necesario? ¿crees que fue un motor también para reflexionar acerca de esto? Yo creo que todo asuma yo creo que todo asuma y para darse cuenta que digamos la presión con respecto al tema impositivo venía de todos rangos de la comunidad digamos y hasta incluso de las pequeñas y medianas empresas que somos las que representamos sin lugar a dudas Hablemos de consumo Patricio ¿qué balance se puede hacer del primer cuatrimestre del año bueno en las distintas empresas comercios rubros por lo menos y ahora ha sido un cuatrimestre raro y a veces yo te comentaba fuera de cámaras que cuando reunimos los amigos que tenemos empresas o negocios decimos ¿cómo te fue esta semana? porque ya no lo calculan ni prácticamente antes era el mes el día a día el día a día hay meses buenos hay meses no tan buenos hay actividades que están andando bien de hecho lo vemos que la parte turística en los dos fines de semana a largo que ha habido con 30 días de separación ha habido movimiento pero digamos raro respecto al consumo sectores que andan bien sectores que no andan tan bien pero raro en lo que respecta nuevamente a la expectativa porque no lo vemos transformado en inversión y nosotros creemos que el generador de consumo y fuentes laborales genuinos son las inversiones ¿cómo viene el tema de cargas sociales? todo lo que es digo más allá de tener al empleado bueno se habla de una reforma laboral muy resistida por la oposición no sé si recuerdan desde el punto de vista de la cámara la cámara sacó una nota también previo al planteo que hizo Agustín con Bullrich que el planteo lo hizo específicamente con respecto a las tarifas a la energía eléctrica con respecto a la carga impositiva total y fundamentalmente nosotros nos referimos a la carga impositiva que está soportando el comercio y dentro de la carga impositiva siempre hablamos del impuesto laboral que es lo que debe pagar la empresa pero no va el empleado y realmente a veces no sabemos dónde va sin lugar a duda tiene que venir una sobre eso un racomodo no somos optimistas creo que es un tema que se tiene que negociar con los gremios y desde el punto de vista personal creo que no somos optimistas que se encare en un proceso corto ¿cómo estás viendo toda la cuestión paritaria en diferentes rubros con este 15 que muchos dicen que es una cuestión más bien ficticia que no va a ser el 15 la inflación ¿cómo analizas todo este tema de aumentos paritarios? en los casos que se ha cerrado se ha cerrado dentro de los porcentajes que esperaba el gobierno en general con una cláusula de revisión antes la llaman cláusula gatillo ahora la llaman cláusula de revisión en ese sentido estoy viendo personalmente veo una cierta mesura una cierta acompañamiento de todas formas si discutiéramos ese impuesto laboral podría mejorarse en cierto modo tal vez en una parte el ingreso directo a la persona y mejorarse el costo laboral a la empresa sobre todo desde esta duda que también planteabas recién no sabemos muy bien a dónde va es como que hay como un combo de todo siempre que no tenemos muy bien definido cuál es realmente el objetivo de esto y para después verlo reflejado lógico o exigirlo absolutamente yo lo que creo que es lo que yo llamaba al principio cuando hablamos un sinceramiento de la economía necesario que todos sepamos dónde van las cosas que sean sinceros porque cuando sabemos dónde van las cosas en general si se paga más tranquilo si se paga más tranquilo a veces te duele igual al bolsillo pero por lo menos si bueno estoy contribuyendo a tal cosa patricio te agradecemos mucho gracias cada vez que te invitamos tenés la molestia de venir te agradecemos mucho gracias muy amable gracias